Hola y bienvenidos a CocinaGurú, hoy les muestro cómo hacer caballo al horno, es una receta sin complicaciones y a la vez deliciosa, lo que la hace perfecta para cualquier ocasión. Son muy variadas las recetas para hacer caballo al horno, pues todo depende de los gustos y costumbres de cada región, sin embargo por lo general solo se necesitan unos pocos ingredientes para tener un platillo exquisito como el que haremos hoy, que serán unas caballas al horno enteras super deliciosas. Como siempre decimos, al momento de cocinar pescado nos aseguraremos primero de elegir el mejor producto, lo más fresco posible, de esta forma garantizaremos el mejor de los resultados en esta receta, aunque también pueden usar pescado congelado si no tienen la posibilidad de conseguir uno fresco. Comenzaremos la receta lavando 4 caballas, que es la cantidad que usaremos para la receta. Luego lo secaremos con papel de cocina para retirarles el exceso de líquido, si quieren retiren en la cabeza, pero no es de todo necesario. La caballa es un pescado azul que aporta nutrientes a nuestro organismo, por ejemplo es rico en omega 3, ácido graso e indispensable para la buena salud cardiovascular. Una de sus ventajas, además de ser delicioso y nutritivo, es que es un pescado económico, que podemos conseguir con facilidad. Luego de lavar y secar bien el pescado, pondremos a precalentar el horno a 170 grados Celsius, con calor arriba y abajo sin ventilación. Mientras tanto prepararemos las caballas para asarlas, por lo que las colocaremos sobre una bandeja cubierta con papel encerado o papel para hornear. Esto nos permitirá mantenerlas en una forma íntegra y que no se peguen al fondo de la bandeja mientras se hornean. Agregamos sal y pimienta al gusto, procurando dispersarlas muy bien para que el sabor sea parejo. Y le agregamos también 30 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Este paso es totalmente opcional, pero se los recomiendo 100% porque le da un sabor extraordinario. Como pueden ver, utilicé una brocha para poder dispersar mejor la mantequilla que ya es algo espesa. Y mientras voy haciendo este paso, te invito a suscribirte si aún no lo has hecho y activa la campanita para recibir nuestras recetas al momento de publicarlas. Y también aprovecho para decirles que aquí abajo en la cajita de descripción, les dejamos un enlace donde pueden revisar los útiles de cocina que he usado para hacer esta receta. Ahora reservamos la caballa y vamos a mezclar el resto de los ingredientes antes de añadírselos. Trituramos 2 dientes de ajo con una pizca de sal. A los que le agregaremos también 2 cucharadas de aceite de oliva. 1 o 2 ramitas de romero fresco o 1 cucharadita de romero seco, el que tengan a mano. También le agregaremos 1 cucharadita de perejil. Mezclamos muy bien para integrar todos estos ingredientes y que el sabor sea más intenso. Ahora añadimos esta mezcla a las caballas ya preparadas anteriormente con sal, pimienta y mantequilla. Tratando de que cada parte entre en contacto con los ingredientes nuevos. Les aseguro que así quedarán riquísimas. Al gusto le pueden agregar además limones. Yo no lo he hecho porque les puedo garantizar que no lo necesitan. Y como son pescados pequeños, el sabor es bastante intenso. Terminando de condimentar las caballas, las llevamos al horno precalentado y dejamos hornear por unos 20 o 25 minutos hasta que estén totalmente cocidas. Este es el tiempo indicado para cocinar la caballa al horno. No obstante, recuerda que el tiempo siempre depende también del tipo de horno que uses y el tamaño de las caballas. Eso sí, como la caballa es un pescado que se cocina muy rápido, debemos cuidar de que no se nos pase la cocción. Quedando con una consistencia muy seca. Pasados los 25 minutos ya están listas y así han quedado. Esta receta se puede acompañar perfectamente de una deliciosa y fresca ensalada con los vegetales de tu elección. Asimismo combina muy bien con patatas al horno o espárragos a la plancha. Una combinación irresistiblemente buena. Por aquí arriba les dejo el enlace a una de estas recetas por si quieren prepararlas también. Ahora los invito a preparar esta fácil receta de caballa al horno con ajo y perejil. Si la hacen no olviden etiquetarme en Instagram como Cocina Guru para ver sus publicaciones. Me encantaría saber cómo les ha quedado. Y déjenme también sus comentarios para saber si les ha gustado. Por aquí les dejo la lista con todos los ingredientes que he usado para cocinar caballa al horno. No te vayas sin antes suscribirte y activa la campanita para que recibas nuestros videos al momento de publicarlos. Por aquí te dejo otro de nuestros videos con una deliciosa y fácil receta.